Ahora seguimos recorriendo los escoriales del volcán peinado. Arranquéis vos Eduardo porque si hay una doble huella, no le quiero agarrar eso también, así veo por dónde vas. Acá estamos en la huella de nuevo. Tienes que ponerle un poquito más para acá primero y después doblarla por la rueda de atrás. La piso. La pisás? Bueno, vení para acá entonces. Bueno, la semana pasada llegamos hasta la parte anterior de los escoriales. Así es. A unos 4.500, 5.000 metros de altura y veníamos transitando ya hacía varias horas, así que la cuna se sentía bastante. Dolores de cabeza, por ahí dolores de panza que estuvimos ahí con parte del equipo. Así es, ya la altura, segundo día, inevitable de luir los síntomas. Por suerte la mayoría no tuvimos mayores inconvenientes. Y efectivamente llegamos a la zona del volcán del peinado, al pie del peinado que lo estuvimos rodeando. Por ende estuvimos en la misma zona durante mucho tiempo. Recordemos que el avance es muy lento. Llegamos a la zona de los escoriales que nos hace un mix de arena y de piedra. Andate contra la pierna, andate contra la pierna, a la izquierda tuya, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Dale, dale, no, no te metas ahí, no te metas. Dale, 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 no te metas ahí. La semana que viene terminamos con esta increíble aventura.